hola qué tal mi gente hermosa y creativa qué gusto tenerlos de vuelta en este nuevo tutorial en esta ocasión con el cariño de siempre les vengo a presentar esta nueva propuesta que es una botella de plástico decorada pero decorada de una manera preciosa y con unos materiales que te van a sorprender estoy segura de que si quédate a ver el vídeo y vas a ver que es cierto lo que te digo comenzamos y bueno pues vamos a comenzar mezclando color magenta con blanco porque quiero alcanzar un tono rosa pero muy suave entonces estoy mezclando el color magenta y blanco también voy a añadir pegamento blanco esto es para que la pintura se adhiera mejor a mi botella de plástico una vez puesto todos los materiales voy a mezclarlos hasta incorporarlos todos hecho esto vamos a empezar a pintar nuestra botella que debe de estar completamente limpia y libre de cualquier pegamento de la etiqueta o de grasa que pueda contener entonces debemos de limpiarla perfectamente retirarle cualquier exceso de pegamento y de grasa y con una esponja vamos a ir añadiendo la pintura vamos a dejar secar la primera mano y vamos a realizar una segunda como me sobró pintura entonces voy a ocupar esa misma pintura para no desperdiciarla porque esta mezcla recuerda que lleva pegamento blanco entonces me va a servir muy bien y lo que voy a hacer es incorporarle aún más pegamento blanco para complementar la mezcla que necesito voy a añadir también un poquito más de color y voy a revolver perfectamente a esta mezcla también lo voy a incorporar agua por lo menos un cuarto de un bar también vamos a utilizar una calceta así como lo estás oyendo vamos a utilizar una calceta tiene que ser larga y lo que vamos a hacer con ella le vamos a cortar lo que es la punta y la parte superior donde va el resorte el elástico esas partes las vamos a retirar lo que vamos a hacer es sumergirla en la mezcla que hicimos con el pegamento blanco y la pintura y la pintura y el agua la vamos a empapar muy muy bien que quede muy pero muy empapada y una vez que ya la tenemos bien impregnada de esta mezcla la vamos a introducir por la parte de arriba a nuestra botella tal como lo estás viendo una vez que está adentro vamos a torcerla girando hacia la parte de arriba ya que la tengamos así la vamos a sujetar con una liga una vez sujeta con la liga vamos a seguirle dando forma para que tenga vaya las torceduras de una manera bonita y se vea bien vamos a continuar arreglando hacia abajo haciéndole y ayudándole con esos pliegues para que se siga viendo bonita cuando ya tenemos las formas que queremos con el resto que queda vamos a hacer cuatro cortes de manera distribuida así que vamos a empezar cortando un poco antes de llegar al cuello de la botella hasta esa altura y aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal y que me apoyes compartiendo el vídeo para que otras personas creativas como nosotras se beneficien de él también y bueno aquí ya terminamos de hacer los cuatro cortes y lo que voy a hacer es empapar más porque se ha ido secando un poco y necesito que esté bastante húmeda nuestra tela así que voy a empapar más y lo que voy a hacer es un nudo muy sencillo estiró bien la tela para jalarla toda la voy a abrir y la voy a ir acomodando de manera que bueno a mí me gusta de esa forma igual y tú puedes jugar con las formas incluso ahorita le vamos a dar forma a la terminación de las tiras de la tela por ejemplo ésta la tengo en forma de b da la impresión de una hojita y ese corte se lo vamos a hacer también al otro extremo de tela puedes jugar con las formas puedes cortarlo de manera sesgada en diagonal en nube en fin ahí puedes desbordar tu creatividad y puedes ir probando para que encuentres también formas nuevas me voy a asegurar también de que esté bastante húmeda mi tela para que se mantengan en el lugar donde yo los estoy colocando y voy arreglando los pliegues hitos para darle una forma más coqueta y una vez que ya la asegure en el lugar que quiero con las otras dos partes voy a hacer exactamente lo mismo y a repetir los mismos pasos nuevamente te recuerdo suscribirte al canal si aún no lo estás apóyame suscribiéndote y compartiendo el vídeo del lado donde te indica la flecha aparece un icono con la foto de una servidora ahí puedes dar clic para poderte suscribir o bien debajo de este vídeo también aparece la palabra suscribirse y ahí también puedes dar clic para suscribirte es muy fácil es muy sencillo y no tiene ningún costo apóyame suscribiéndote y comparte también el vídeo y bueno aquí ya estamos dando forma también a las puntas del otro extremo también nos vamos a acomodar y las vamos a sujetar con el mismo pegamento en su sitio no te preocupes por esas partes que de repente se les ha caído la pintura porque después de que quede completamente seco las vamos a retocar y mientras estamos componiendo la tela también podemos tapar algunas marquitas así que no te preocupes por eso y aquí ya ha quedado listo y lo que vamos a hacer es dejarla secar por lo menos un día completo y una vez que ya está seca ahora sí vamos a retocar esas pequeñas partecitas que quedaron sin pintura para el retoque tuve que volver a hacer mi mezcla porque bueno el tono que yo estoy utilizando es compuesto del blanco y el magenta pero si tú estás utilizando un solo tono entonces ya no tendrías más que añadirle el pegamento blanco y con eso vas a ir retocando las partes que quedaron sin pintura a la hora de estarla acomodando y manipulando bueno a veces podemos rasgar un poquito la pintura así que le vamos a retocar todas esas partes también vamos a pintar el pico de nuestra botella lo que es la parte superior y también por la parte interna por lo menos hasta donde alcance nuestro pincel para que no se note esa parte y una vez que terminemos de retocar esta parte vamos a dejar secar nuevamente nuestra botella i i i y éste seca mi botella y ahora lo que voy a hacer es aplicar la técnica de pincel seco y voy a tomar pintura blanca acrílica voy a cargar mi pincel y a descargar en un papel el excedente de pintura y voy a pasar mi pincel por toda mi botella el pincel de preferencia que sea de cerda dura para que te dé un mejor acabado en esta técnica había yo intentado ponerle color dorado pero honestamente no se veía mucho no destacaba el color dorado entonces preferí ponerle el color blanco y lo que voy a hacer es que una vez que seque le voy a pasar con spray con pintura en spray para que se note más y resalte entonces aquí lo que estoy haciendo es pasarla toda mi botella de esta manera y aquí ya la tengo después de haberle aplicado el color dorado en spray lo tuve que hacer fuera de donde grabó porque bueno aquí el espacio es muy pequeño es cerrado entonces lo tuve que hacer afuera pero aquí está el resultado y como puedes ver no la cubrí completamente solamente en la parte de abajo de la botella le cubrí más y en la parte donde va la tela dejé que trasluciera el color rosa que teníamos de fondo ahora para decorar la parte superior de nuestra botella vamos a utilizar este lazo o mecate de fibra natural bueno aquí en mi estado de veracruz así le llamamos mecate si me puedes ayudar comentándome como le llaman en tu ciudad o en tu país para que yo me pueda dar a entender mejor en mis videos como se llama este material yo lo conozco así como mecate en algunos otros lados creo que lo llaman lazo pero bueno yo me refiero así porque así lo conozco si tú me ayudas te lo voy a agradecer muchísimo y simplemente lo voy a ir enrollando en el pico de una manera irregular algunas veces cruzándose entre una y otra vuelta pero cubriendo todo lo que es el pico vamos a irlo asegurando con silicón caliente para que no se nos vayan a mover de su lugar y una vez que terminemos de enrollar todo nuestro mecate lo que vamos a hacer es darle una capa completa de pegamento blanco para asegurarlo más aquí ya terminé de enrollarlo y antes de ponerle el pegamento blanco le voy a retirar con las tijeras esos pequeños hilitos que se les saltan para que quede de una manera más uniforme y ya quedado lista la parte superior de nuestra botella ahora vamos a aplicar el pegamento blanco ahora le vamos a hacer una decoración sencilla pero que va a ayudar a que resalte las formas de nuestra botella y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una rosa artificial por supuesto y vamos a utilizar naturaleza muerta y que crees que esta florecita se da en el patio de mi casa yo la corto la dejo secar y así se mantiene entonces me gusta conservarla para realizar decoraciones en algunas manualidades que voy haciendo así que en esta ocasión decidí utilizarla para complementar la decoración de mi botella y la voy a ir pegando simplemente con silicón caliente le voy a ir dando un poquito de forma una aquí otra allá y lo que voy a hacer es para terminar voy a colocar la rosa en el centro y este mismo detalle lo voy a hacer en el reverso de nuestra botella donde está el otro nudo así es como queda mira qué bonito se ve yo sé que te está encantando esta manualidad anímate a realizarla y compárteme tus fotografías aquí en la caja de descripción te voy a dejar el enlace de mi página de facebook y también de mi grupo de facebook porque soy creativa y bueno aquí ya terminamos la decoración por ambas partes mira qué preciosa luce de verdad quedó muy bonita y lo único que nos resta es darle dos pasadas de laca transparente para proteger la pintura y el acabado de nuestra botella estoy segura que va a decorar cualquier espacio donde la pongas anímate a realizarla y te vuelvo a invitar a que me compartas tus fotografías y bueno por esta ocasión ha sido todo yo me despido no sin antes seguirte invitando a que te suscribas al canal y compartas los vídeos apóyame por favor nos vemos en el siguiente vídeo gracias por verme hasta la próxima ¡Adiós!